bueno la gente vídeo parte 2 de un amplificador marca teac modelo ag 360 es un amplificador este receiver o sinto amplificador de industria china de 1990 no tengo fecha exacta pero está ahí y a la vuelta de la esquina así que en 1990 se queda ya siempre encontramos más data de las de los equipos sí bueno habíamos comentado en el vídeo anterior de que es un equipo económico si acá no digamos que bueno hay equipos malos hay equipos económicos y hay equipos que son de calidad y obviamente mucho más caro bueno en este caso es un equipo económico ni está malo ni nada pero eso por la manufacturación que tiene es económico sí este es todo muy básico muy sencillo este y bueno pero sigue para el propósito siempre y cuando paguemos el precio correspondiente a lo que es el aparato sí bueno a ver qué hice acá este dolor de cabeza también este amplificador todo suelto todo faltante de tornillos este mucho habían cables cortados el potenciómetro destruido tuve que inventarle uno adaptarle uno y trabajando con la placa porque tengo toda la placa en el frente sí que este el balance igual estaba estaba bastante feíto lo limpie ahí quedó pero cambiarlo no porque no tengo espacio físico para ponerlo ahí sino ya entramos a que se yo no no se puede hacer otra cosa porque es muy finito y no me da para poner nada en ese lugar pero sé que lo limpie y como no se usa mucho el balance queda fijo así que por lo menos el agudo y el grave andan dentro de todo bien si como detalle ha sido solamente el control de balance a este así le pude está adaptar uno moderno pero me costó también para dejarlo en condiciones de ahí bueno es un sencillamente un amplificador que cuenta con entradas auxiliares tiene el cd que podemos poner una compactera o cualquier dispositivo de audio si tenemos el terni que representa el sintonizador de la radio después el fondo que es un fono magnético que esté para cápsulas m m con bandeja de cápsula magnética m m este y es apto para poner un ecualizador gráfico porque trae está y monitor si trae un auxiliar vídeo auxiliar que también es para lo mismo si entra dos auxiliares tiene como para armar un equipo de música molestes acompañado de una bandeja así que la bandeja tiene su fono tiene ya tiene su radio y acá le podemos poner otro dispositivo para complementar el equipo de música bueno sí que ya saben es un equipo económico no es malo pero es económico porque es muy básico todo lo que tiene sí pero presta el servicio siempre y cuando paguemos lo que corresponda bueno vídeo partido de finalizado nuestro sinto amplificador o amplificador integrado receiver marca teac modelo ag 360 de 1990 de industria china no vemos